Le agradezco su invitación, siempre es importante poder hablar con las personas y poder expresarles esto, tratar de hacerles un recuerdo por lo menos en el año. Así es, y nos sumamos nosotros también a ese objetivo que es el dejar de fumar por todos los daños que produce. Vamos a cambiar de tema, vamos a revisar lo que ocurre por cuarto año consecutivo que es el ranking de competitividad mundial que no trajo buenas noticias para Chile, que volvió a caer en la medición y llegó al puesto 35 entre 61 naciones. Las exportaciones poco diversificadas y la alta concentración de los socios comerciales son algunos de los factores que según el estudio le quitan atractivo al país. Los detalles en la nota de Ana Luisa Lira. Seguimos mejorando, pero el resto del mundo lo hace mejor que nosotros. Así se podría resumir el resultado del último ranking de competitividad, porque a pesar de que nuestro país anotó un puntaje más alto que la medición anterior, cayó cuatro posiciones y anotó su peor registro desde 1995. Y a pesar de que de los cuatro grupos de atributos que se midieron, solo hubo un repunte en infraestructura, según los colaboradores del estudio, ahí están las principales debilidades. Tiene que ver con la calidad de la educación, con la matriz energética, con el hecho de que este país sea más bilingüe. Entonces cuando eso sigue siendo malo y caen los otros índices, que tienen que ver con la economía, con la eficiencia en el gobierno y con la eficiencia de la empresa, sin lugar a duda que el futuro se ve que nosotros vamos a seguir cayendo. Dentro de los 61 países medidos por el IMD de Suiza, Chile ocupó la posición 35 y en los últimos años la tendencia ha sido a la baja. La alta concentración en las exportaciones y que éstas viajen a destinos poco diversos, además de la mala distribución del ingreso, son nuestras principales debilidades. Chile invierte el 0,3% de su PIB en investigación y desarrollo y países más desarrollados invierten el 3, 3,5 y 4% anual. Por lo tanto estamos lejos todavía de hacer realidad el querer tener realmente un país más competitivo. Y en medio del proceso de reformas que impulsa el gobierno, según algunos colaboradores del estudio, la laboral podría tener un papel relevante para aumentar la competitividad, se ayuda a flexibilizar el mundo del trabajo y quita las trabas burocráticas. Para otros, la reforma tributaria afectó en el desempeño de la economía. La reforma tributaria y el impacto que ha tenido en la inversión y en la creación de empleo, debilitó el pilar de la economía, en donde tenemos cerca de cinco lugares. Y hay otras reformas que toman tiempo en dar frutos, como por ejemplo agregar nuevos productos a nuestra canasta exportadora. Pero no todo es negativo porque Chile se mantiene como el primer país de Latinoamérica en el ranking que encabezan Estados Unidos, Hong Kong y Singapur. Ana Luisa Lira, CNN Chile. ¡Gracias!